Tu eres apenas una niña y mira como te han tratado Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo se lo entregas a un tarado que no sabe valorarlo Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Y yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer toquita cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por los lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y aquí estás mejor chiquitita Aquí con tu cuero ¡Ay no más! Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Y yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer toquita cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por los lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita